Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Seis y hoy quería hacer un video de Hablemos un Poco, contestando un poco de las preguntas que me habían hecho y también dándoles una actualización de mi situación. Una de las actualizaciones es que yo vivo en la Florida, si no lo sabían, y en la Florida el gobernador no puso ninguna cuarentena obligatoria, ningún stay at home obligatorio, nada. Él lo dejó a cada condado y cada gobernador, cada alcalde o mayor de cada condado decide si quiere poner esa regla, si la quiere poner. Donde yo vivo, en mi condado, no hay ninguna regla obligatoria, nada. Lo único que están diciendo es que por favor se quede en casa si eres mayor de 65 o si tienes problemas médicos. Aparte de eso, nada más nos recomiendan que nos quedemos en casa, pero no es algo obligatorio. En mi condado ha habido muchos casos y ha habido muertes también desafortunadamente, pero pues nuestro alcalde o el mayor no ha hecho nada por el momento. Yo no tengo nada que, no puedo hacer nada en eso. Lo único que puedo hacer es hacer mi parte y no salir cuando no es necesario. La otra actualización es que no he salido desde el martes antepasado, desde el último video de CVS que hice. Esa fue la última vez que yo salí. La última vez que yo salí y no he salido. Luego de eso salí creo que el día miércoles, pero era para hacer Walmart Pickup. Si no saben, voy a dejar un enlace en la descripción que les da 10 dólares menos en su primera orden. Pero es súper sencillo. Uno agrega todos los productos que necesita en su canasta, selecciona la tienda y el horario que quiere. Ahora, como todo esto está sucediendo, cuando uno pone sus cosas en la canasta, no hay, en mi ciudad por lo menos, no hay habilidad o disponibilidad para ese mismo día o el día siguiente. Así que lo que yo hice es agregar todo lo que necesitaba en mi canasta y a la medianoche, justo a la medianoche, ellos abrieron la disponibilidad para dos días después. Así que yo decidí agarrar la hora que necesitaba y solamente tuve cuatro sustituciones y una cancelación, que eran unas empanadas que yo quería, que parece que ya no las tenían. Y me sustituyeron cosas, me sustituyeron tomate por un tomate más económico, que me pareció bien, y dos helados. Un helado era el mismo sabor, pero de otra marca. Y el otro helado sí, no me gustó porque el helado que había comprado era para mi niña, que no tenía leche, y me lo sustituyeron por un helado que sí tiene leche. Pero me salió bien porque yo lo voy a comer, ya saben, estoy embarazada, yo como de todo. Pero eso es lo único y pues me salió bien. Lo único que tienen que hacer es que cuando ya la orden está lista, ellos le mandan un correo electrónico, ustedes van a la aplicación de Walmart y ellos le van a decir que antes de salir a su casa, que pongan check-in para que ellos tengan todo listo para cuando ustedes llegan. Ellos creo que utilizan el satélite del teléfono para saber dónde están. Una vez que ustedes llegan al Walmart, ustedes van a la sección designada para el Walmart Pickup y parquean en cualquier estacionamiento. Y cuando están allí, en la aplicación les va a preguntar qué estacionamiento están. Ustedes ponen el 1, 2, lo que sea, y ponen el color del carro. Y la persona va a venir, le va a confirmar el nombre y si todo estaba bien en el recibo. Y les va a pedir que firmen ahora. Van a tener que firmar con los dedos, así que asegúrense de llevar su hand sanitizer o firmar con guantes, como hizo mi esposo. Y luego ustedes abren el baúl y ellos le ponen todo en su baúl de su carro. Y ya ustedes se van, no hay que interactuar mucho con la persona. Si tienen la habilidad de poder hacerlo de esa manera, me parece una buenísima opción. Especialmente para aquellas personas que pues tienen problemas médicos o son mayores y que tienen la habilidad o la oportunidad de poder hacer Walmart Pickup. Ahora, yo he recibido comentarios y he visto comentarios en otros videos que dicen que por qué uno sigue poniendo videos de cuponeo y todo eso en la tienda. Y les voy a decir una cosa. Primeramente, nosotros no sabemos la situación de cada persona. Vimos en Estados Unidos donde cada estado tiene diferentes reglas. Incluso cada condado tiene diferentes reglas, como Florida. Florida no tiene una regla general, es por condado. Con eso dicho, hay personas que de todos modos, teniendo Walmart Pickup o Instacart y todos esos programas que te traen la comida o te traen el súper. Hay personas que no tienen esa ventaja o no tienen esa habilidad de hacerlo de esa manera y de todos modos tienen que ir al supermercado para hacer súper. Entonces, yo no pienso que está bien, sin saber la situación de cada persona, criticarlos. Ahora, yo puse las ofertas de Publix para aquellas personas que de todos modos tienen que ir a Publix. Oye, de todos modos tengo que ir a Publix porque de todos modos tengo que comprar pan, carne y todo. Así que déjame ver si puedo aprovechar algunas ofertas. Y si notaron, la mayoría de las ofertas que puse fueron buy one get one free. O sea, la mayoría no tenían cupones, ¿verdad? Pero si yo puedo informarle a una persona que, oye, si quieres comprar pasta, agárrate dos porque va a estar comprado uno no gratis. Oye, si vas a comprar salsa de pasta, puedes comprar dos porque es comprado uno no gratis. O sea, así la persona se organiza desde que está en la casa, así pasa menos tiempo en la tienda y sale ganando porque sale ahorrando un poco de dinero y sale con lo que necesita y aún más si es compra uno no gratis. Así que, este, si ustedes tienen algo negativo que decir acerca de aquellas personas que siguen publicando videos con ofertas, pues la verdad que piensen en la situación de cada persona. Ahora, a mí no me parece prudente personalmente grabar en la tienda, pero eso está a cada quien. Eso es cada quien. Y si a usted no le gusta una persona que haga eso, entonces no se suscriban a su canal. Como, por ejemplo, yo tuve una situación de una persona que yo me suscribía y la persona seguía yendo a la tienda y, pues, no me pareció prudente hacer eso, especialmente con niños y esas cosas. Así que, pues, yo, pues, me salí de la suscripción. Yo no había motivo por la cual yo poner nada feo o un comentario negativo. Simplemente yo hice lo que, pues, pensé prudente para mí. Con eso dicho, quiero contestar una pregunta que me mandaron a mi correo electrónico y era que ahora que no estoy coponeando, ¿qué hago? Porque, este, la verdad que coponear para mí es un hobby. Ahora que hago YouTube es un trabajo. Y, pues, también me desestresaba. Ahora, pues, lo que hago es todavía veo algunas de las ofertas y las comparto. Si no han visto, he publicado varios videos de ofertas de diferentes tiendas. Y, pues, pasando tiempo con la familia, pues, ¿qué más se puede hacer, verdad? Tratando de quedarse en mente positiva y cuidarse y estar, pues, ya saben, como estoy embarazada no puedo estar estresándome ni nada por el estilo. Así que estoy tratando de tener una mente positiva y todo eso. Así que, la verdad que sí, extraño coponear, extraño ir a las tiendas, extraño ver a las cajeras y a los cajeros. Pero, pues, tengo que preocuparme por mi familia y, este, tratar de, pues, de pasar el tiempo acá. Y, pues, con el tiempo, ojalá, Dios mediante, muy pronto. Entonces, volveré a hacer el hobby que más me encanta que es coponear. Pero yo había hecho un par de preguntas, había recibido un par de preguntas en mi, este, Community Tab. Y una de las preguntas de María dice, ¿cuándo nacerá el bebé? El bebé es varón, si no sabían, este, él, va a nacer en junio. No quiero decir la fecha exacta porque, pues, ya saben que nunca nace el día que es. Así que, principios de junio, eso lo voy a decir. A principios de junio, Dios mediante. Y la verdad que espero que todo esto se resuelva en ese tiempo porque, ¿verdad? Planes de coponear después que nazca, sí. Los planes están si es que todo esto se resuelve en ese tiempo. Ahora, todavía no he determinado, obviamente, que si él nace en junio, no sé. Porque la niña todavía va a estar fuera de la escuela en junio. Así que voy a tener que ir cuando mi esposo llegue del trabajo. Dios mediante que en ese tiempo ya todo se resuelva. Entonces, los videos de Publix van a tener que ser, en vez de los jueves en la mañana, van a tener que ser los jueves en la tarde o los viernes en la mañana. Y los videos de CDS y todo eso. O sea, los videos que se hacen en la tienda, obviamente que va a cambiar el horario. Pero los otros videos que hago así, pues no. Y sí, seguiré yendo a coponear, pero los horarios, obviamente, los tendré que ajustar. Y eso, no, al principio no me voy a llevar al nene porque, pues, un recién nacido llevárselo, la verdad que no es prudente, obviamente. Un recién nacido no, ¿verdad? Pero sí pienso coponear después que nazca. Había una persona que me había preguntado algo específicamente de los Extra Bucks, pero ya yo le contesté a Angélica. Y espero que la respuesta que le di le ayudó. Y si no, Angélica, por favor, mándame un correo electrónico y te puedo ayudar. Marlenis me dice, hola. Diana me dice, si voy a usar un cupón de porcentaje, ¿puedo usar cupones o Extra Bucks? Sí. En la tienda, obviamente, porque en línea no se pueden usar cupones de porcentaje. Bueno, sí se pueden usar. Anteriormente me habían llegado un cupón de porcentaje en línea, pero cuando se utiliza cupones de porcentaje en línea, el cupón de porcentaje aplica luego de cupones digitales o de cupones personalizados. Así que la verdad que los cupones de porcentaje no son muy buenos si se va a utilizar cupones digitales o personalizados. Pero sí se puede usar cupones de porcentaje. Y pues esas eran todas las preguntas que me habían hecho. La verdad que no recibí muchas preguntas. Así que por eso que quería principalmente hablar acerca de la situación. ¿Qué más quería platicar con ustedes? Quería decirles que las ofertas en línea, porque yo sé que muchas personas ahora están haciendo muchas ofertas en líneas. Y una cosa que siempre trato de mencionar en mis videos es que yo no soy responsable de cancelaciones. Hay veces que si el producto es demasiado bueno o si el producto lo están ordenando muchas personas, lo cambian ya sea a Art of Stock o lo ponen en el sistema como si solamente se puede utilizar, solamente se puede comprar en la tienda. Por eso que una de las recomendaciones que yo les doy si van a hacer compras en línea es si pueden, revisen o traten de hacer su compra en línea a medianoche en su hora local. Porque a medianoche es cuando cambia. Así que yo lo que hago es que a las 12 y 1 reviso mi CVS app a ver cuáles cupones personalizados tengo y hago mis compras en línea. Lo que yo hago los sábados en la tarde o en la noche cuando tengo tiempo de ocio, agrego las cosas que pienso que voy a agarrar para el domingo o la semana siguiente. Y ya para cuando venga la noche a las 12 y 1, entonces ya los tengo en mi canasta. Cosa de que si es un producto que yo sé que se va a ir rápido, pongo mi orden y eso. Eso no va a garantizar que no le cancelen la orden, pero les da más oportunidad de que, menos oportunidad de que le cancelen la orden. Número 2, yo sé que en estos tiempos es muy difícil llamar al servicio al cliente. Es más, pienso que el servicio al cliente está cerrado para CVS. Lo que les puedo sugerir es que manden un correo electrónico si pueden. Y sepan que tal vez no les vayan a contestar el correo electrónico inmediatamente ni dentro de una o dos semanas por lo que está pasando. Así que tengan eso en mente. Si van a hacer una compra en línea y están dependiendo del extra box que utilizaron o del extra box que les van a regresar, tengan en mente que puede ser que le cancelen la orden. Y cuando le cancelan la orden y ustedes utilizan un extra box, el sistema automáticamente no les da el extra box. Tienen que llamar al servicio al cliente o contactarlo y ellos se los devuelven. Con eso dicho, si ustedes están preocupados de que están agarrando un producto que puede ser cancelado, entonces no utilicen extra box para pagar porque, pues, por lo dicho. Otra sugerencia en cuanto a compras en línea es que al parecer ahora los gift cards no están funcionando. En el pasado sí funcionaron, sí funcionaba, pero las últimas creo que tres semanas que he hecho compras en líneas no me ha permitido utilizar gift card. Así que tengan eso en mente. Yo para pagar lo que utilizo, ya lo he mencionado en otro video, yo hago encuestas en línea y ellos me dan tres dólares por cada encuesta y me mandan como uno o dos por semana. Así que cada semana voy con un presupuesto de seis dólares para gastar en línea y eso es lo que utilizo para pagar. Generalmente pago de uno a dos dólares en línea y eso es lo que utilizo. Y eso me lo, la encuesta me lo pagan en puntos y yo lo canjeo por tarjetas prepagadas y eso es lo que utilizo. Yo no utilizo mi tarjeta de débito ni de crédito ni nada de eso, pero ustedes lo pueden hacer. Nunca he tenido problemas en el pasado antes que no lo utilizaba, pero yo les recomiendo que traten de utilizar como una tarjeta prepagada. No sé, esa es mi opinión, eso es lo que yo hago. Bueno, qué más, qué más, este, si ustedes van a cuponear a la tienda, este, por favor, les suplico porque yo tengo muchas amistades que trabajan en CVS específicamente. No se enojen con los cajeros o las cajeras si no hay un producto. La verdad que estamos en un tiempo en donde tienen que ser bastante pacientes, especialmente con las personas que están trabajando porque ellos están sacrificando su tiempo, posiblemente su salud para atenderlos. Así que por favor sean conscientes de eso. Si hay algún problema que un cupón no pasa o algo así, no hay necesidad de enojarse. Ustedes, pues, hay dos opciones o hacer transacciones bastante pequeñas en donde, pues, si se pierde un extra box no es tan mal o no lo hagan. ¿Verdad? Porque este ya los trabajadores ya están bajo un estrés y no necesitan un estrés adicional. Yo sé que todos estamos aquí para ahorrar, pero todos estamos pasando una crisis. O sea, la gente que no cuponea y la gente que cuponea, los dos estamos pasando por una crisis. Y la verdad que es bastante feo pasar por un momento difícil y luego tener una persona que no lo haga más fácil. Así que sean conscientes de eso si van a salir a cuponear. Sean conscientes de las otras personas también. Eso es lo único que les puedo sugerir. Y, pues, yo estoy bien en lo que cabe. Me cancelaron mi cita que tenía, yo tenía una cita el día de ayer, viernes, pero me la cancelaron. Me dijeron que si yo me sentía bien, que si el bebé estaba pateando, que todo, que me hicieron, me cancelaron esa cita. Y tengo una cita en dos semanas más. Así que, pues, sí, la verdad que yo sé que nadie ha pasado por esta situación. Es posible que hay personas que vienen de otros países que han pasado situaciones similares, pero dudo mucho que a este nivel. Así que, con eso dicho, pues, cuídense. Sean amables. Este no es el momento de ser groseros. O sea, si a ustedes no les gusta lo que hace una persona, sálganse de la suscripción. Eso es lo único. No hay necesidad de ser grosero, grosera. Porque la verdad que uno gana con eso, ¿verdad? Y cuídense muchísimo. Estén al tanto. Yo sé que hay personas que piensan que esto es una exageración. Y, pues, si ustedes son de esas personas que piensan que es una exageración, también tengan en cuenta que hay personas que no piensan que esto es una exageración. Y esas personas también hay que respetar su opinión. Al mismo tiempo, hay personas que respetan la opinión de usted. Si usted piensa que es una exageración, usted también tiene el deber de respetar la opinión de las personas que piensan que esto sí es serio. Así que, con eso he dicho, de verdad que hablé bastante, pero quería, pues, a platicar con ustedes. Quería hacer un en vivo, pero la verdad que los en vivos se alargan bastante. Y, aparte, estoy embarazada. Así que, este, ya saben que uno tiene que ir al baño muy frecuente cuando está embarazada. Y no quiero dejarlos en un en vivo ir y regresar. Así que, por eso que a mí me es más prudente hacer un video un poquito más largo de lo normal. Pero dándoles toda la información. Así que, este, hablemos un poco. Díganme sus pensamientos, qué están haciendo. Si tienen alguna idea de qué hacer con los niños. Qué están haciendo con sus niños. Qué están haciendo para entretenerse. Este, hablemos un poco. Y, pues, eso es todo. Espero que este video les haya gustado. Recuerden dar like y nos vemos en el próximo video. Bye.